Si, el es bien enojado Creo que es algo enojado, pero porque estamos nosotros ahí Es que es algo celoso Y usted cuantos años tiene? Tatorce, y usted? Yo doce años tengo Y este, y este ¿Y cómo es un hombre completo? Que yo lo conozco por Laura y Juan le digo Mariela Pues es Laura, Mariela Y el suyo? Es David Ulises ¿Y cómo le gusta que le digan más? Entonces me dicen David Entonces David Como usted quiera ¿Y vive lejos de aquí? No, ahí está mi casa ¿Y usted a dónde vive y aquí hace poquito se viene? Con mi abuela ¿Y no le hablaba su abuelita? No, poquito ¿Ves que hace poquito se ha venido entonces? Si, me vine a volver a la familia aquí ¿Y ya se va a ir? No, me voy a estar unos días aquí ¿De cuántos años se fue? ¿Para dónde es su abuelita? Como de tres años ¿Y su abuelita? ¿Aquí vive con usted? Si, las dos viven aquí conmigo ¿Y mi mami qué? ¿Y mi mami con mi papita? ¿Tiene hermanos? Si, nosotros somos siete ¿Y hermanitas chiquitas? Una tengo Y una que es la primera Esta ya está grande No, nosotros De todos los hermanos ya Nadie está chiquitito ya ¿Y cuántos hermanos son de ustedes? Doce somos ¿Y su mamá? Ah, en la casa ¿Y su papi también ahí está en la casa? Él no y él no está en la casa Pero yo lo voy a ver Ah, usted lo va a ver Si Está bueno que va a ver a su papi Si Si Ahí está Aquí vos, Mariela ¿Y usted ardía? Que no supuestamente acompañarla ahí ¿Va que le iba a ir a dejar a su casa? Y no le estoy diciendo compañía Tal, bichito No le estoy diciendo compañía La ve que está sola Pero la está entreteniendo acá Ella me dijo que platicáramos un ratito ¿Usted le dijo que platicara ahí? Si, yo le dije que platicáramos ¿Cómo le quedó el valero? ¿Cómo es una tarea siempre? ¿Cómo le quedó el ojo? ¿Cómo es una tarea? ¿Ya le dije? Ay, déjelo Que platicáramos ¿Y por qué andas siguiéndolo? Yo no lo vengo siguiendo Yo lo dije que me dijo allá Que usted venía a dejarla A la casa Bueno, la venía a acompañar Yo iba a dejarla a su casa Yo no veo casa aquí O veo casa ahí Que casa más chula Porque tiene más grandes ojos No ven que aquí no hay casa Si, ¿por qué? ¿Dónde está la casa? ¿Para usted? No está la casa Ay, déjelo Ay, déjelo Qué huele, huele No, sí Por fin la ardilla Le fue huele Sí, yo soy Por fin la ardilleta ¿Y a qué viene? No, pues Le vamos a hacer una propuesta Miren lo que voy a sacar aquí ¿Miren? Miren las llaves de la moto Me van a regalar la moto Oiga, pues ¿Miren? Dámelo, pues Voy a ir a prenderla ahorita Dame, dámelo, pues No, no, no Voy a ir a manejarme Claro, claro No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no Pero viéndolo bien Miren, miren, miren Está más bonito este Este tiene piedrita No sabe que es más caro Bueno que no sabe, ma Sí, no sabe Y ese es vidrio De esa ventana Sí Está más bonito este Pero vale más Sí, este vale más Creo yo, pues Nosotros lo vendemos, mire Para cuando estés en casa, pues Yo no tengo pista Ni a quién dárselo Tengo Porque usted nos gusta No voy a hablar ¿Usted qué decir? Cállame Solo porque estoy negociando No tengo pista Pero conozco a alguien Pero a quién dárselo sí tiene Ah Conozco a alguien Que se le ve la La propia La propia cancana La mera tolola ¿Entonces qué? No, no, no Mira aquella vez Donde él iba así Donde él iba así Donde él iba sacando así Y el gran Real Así Así era el gran Para que estés Pisto Pisto Pisto, ajá Y a mí me regaló Nuevamente, dígamelo ¿Qué era? 20 pesos Le regaló Y a mí me regaló 20 dólares 20 pesos 20 pesos Pero eso Quiero verlo 20 pesos Yo no lo gasté Ah, ya lo gastó Si te crees Qué banco es el viecito Que lo va a tener ahorrado Todavía Vos te la cante Si 20 pesos No Nada, rapidito Carmel Mencho Es que carmelito Menchito Esperó Menchito Vamos de la calle De luego Vamos 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 Mira, digita Para que vea que yo soy buena gente ¿Usted Va a dejarme la casita? Si, yo la voy a dejar No voy a ir Haciendo la silla Haciendo la silla ¿Así? Ajá Nosotros vamos a ir por ahí Nosotros vamos a ir por ahí ¡Alupe! 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 No, hombre Menchito ¿Cómo va a creer? Vamos a aprovechar la sombra aquí, Carmel Venga, hombre Platiquemos, hombre Este tan huraño Que ha hecho con nosotros Como que le debiéramos algo Como que le habíamos hecho algo A Orteba Como si le debiéramos algo ¿Cómo le sabía para ahora Platicar con ustedes? Venga No quiere que le... ¿Qué? Sentadito lo queremos nosotros Nosotros no lo queremos ver allí maltratado Siente Ah, no quiere que esté parado Siente Así que nosotros venimos este... Humientemente Venimos nosotros A ofrecerle disculpas De eso de ya Lo que pasó pasado Y hagámoslo como que Nada ha pasado Entre nosotros Nosotros queremos la paz Pues ya como que nada No, la paz Prácticamente nosotros Las pazes venimos así Hagamos como que ya Nunca ha habido nada pues Borrón Y cuenta nueva Y cuenta nueva Papelito en blanco En blanco Está como que nada En el papelito Vamos a poner números Ahorita Número 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 Nosotros Venimos para eso Y le agradecemos Que haya aceptado Nosotros Las pazes Gracias por aceptar Carmen Nos sentimos alegres Hoy Vamos a pasar a lo siguiente Sí, dígame Usted siempre anda allá Sí, ajá Como el felico Y le traemos otros Unos voladitos Allí enseñárselo Unos 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 Unas cositas ahí Te primero Te primero Te primero Mi Es más grueso Sí Es más grueso Mi la piedrita Mi Sí, la piedrita aquí está Sí, ese es ¿Qué es mexicano? ¿Qué es? Es un vidrio No, ese es un vidrio Es un vidrio de ventana Sí Sí Vendiéndolo Vamos a ver Sí ¡Dalos un paquete! ¿Cuánto quieran vos? ¡Dalos un paquete! Ah, uno quiere Sí, un paquete Sí, un paquete ¿Cincuenta de tu ahí? No, un paquetillo Un paquete Un paquete ¡Dalos! ¡Vaya! ¿Por qué? No creo que ustedes me estén engañando en esto ¿Cómo va a creer que lo vamos a estar engañando? Ya hicimos las paz Bien 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 ¿Entonces? ¿Vamos al negocio vos? ¿Un paquetillo? Sí Un paquete Un entero Cien pesos cae Ahorita cincuenta tengo, voy a prestar lo demás ¿Ya sabes con quién estás haciendo el negocio vos? No, pues claro ¿No vas a tener desconfianza? No No, cachito Uno, dos, tres, cuatro ¿Quién es de él? Agárralo Sí Cuéntelo Cuéntame Ustedes que van revisando Falso o no falso No, como van a creer No, conmigo no No, no Este lago le necesito para que no lo vaya a romper Este boludo es como este boludo Esta es la Esta se llama prueba ¿Y lo va a tener de cuantos tiempos? ¿Debajo de la pala? Esta se llama prueba solar Esta se llama la prueba solar ¿Mira? ¿Mira? De ahí no hay nada Entonces Ahí esperan tantito Digo porque después vamos a... Sí, de Carmelo ¿Pero qué? ¿Se lo dejamos o...? No, y no... ¿Qué le queda? ¿Qué le queda ahí entonces? ¿Usted cómo es? Algo como que me desconfianza ¿Usted como que le desconfianza? Sí Sí Si manchito, si aleja un angelito Bueno, va a ir apretando en toda la tucha La mera mascava Va a poder mirar montado otro rato Va a poder siempre 50 realitos y no creo teme Sí, sí, ya sabes Medio paquete Medio paquete Medio paquete Alebora pues Ya, ya regresa Medio paquete en bolsa Ya, ve Porque con esto La nueva va a estar feliz Contenta y al regreso conmigo Ahí están Los anillos Que hoy se los voy a dar Hoy sigue Qué mamacita Lo que les voy a llevar ahora Ahí están Buenas tardes Buenas ¿Descansando? Ahí está, descansando Ah, qué bien dijo ¿Y eso qué deseabas? Por aquí dijo Allá por aquí dijo A mí siempre aquí me vayaron Ah, qué bien dijo Dice que yo venía a ver si me podía hacer un favor Pues depende de qué favor quiere que yo ayude Si tuviera dinero me prestaba 50 dólares que me han armado el caballo y quería traer la medicina ¿El caballo? Sí Sí ¿Y para cuándo me los podría entregar? Unos ocho días Unos ocho días ¿Unos ocho días? Sí Sí Bien que yo se los voy a prestar, verdad Porque tiene necesidad Sí, sí Porque no se sabe el día de mañana Yo tenga necesidad pues y pueda buscarlo Ajá, se va de amigo a amigo Entonces Voy a ver si tengo como cuánto deseaba 50 50 50 dólares Ajá, 50 dólares Voy a ver si los tengo Papá, está bien Espérenme aquí un ratito Está bien Sí Sí Quiero ver si voy a estar así a traer la medicina Si va para el caballo Sí Porque ya va a bajar el camión Ya va a bajarse, ya se la una Aquí están 50 dólares Está bien Ojalá le sirvan y le ayude para lo que usted necesita Ajá, así es, digo que ya voy a traer la medicina Va, está bien, entonces Va pues Bueno, pues que le va bien Gracias Bueno Con el mismo dinero de él Ok, dijo y hoy como sólo él Y yo sabe pues Que para nada los pago y Sabes que para llevar un buen regalo a los 9000 Hoy sí, dijo, la hice con el mismo dinero de él Estamos, digo, pero ni de haber echado Sólo yo ahí Sólo yo sé Y el que me prestó el dinero Y el que me prestó el dinero Y si quiere lo pago y no lo pago Pero sí, la hice Está bien Como dicen que todos somos hombres Pero tenemos el lado más fácil para bajar hacia otro Porque sí me lo bajé Y pucha que ni de haber echado él Porque él se ha quedado contento y todo Pero bien que hoy sí la hice Está bien que él se ha quedado para caballo Ya, ahora te lo meto ¡Gracias! ¡Gracias!